Satsang de las grandes madres 16 de febrero de 2019 Parte 1 Necesito a alguien a mi lado Un hermano, Jin Luke, ¿por qué necesitas a alguien a tu lado? Simplemente porque cuando la gente, como los hermanos y hermanas que están aquí hablando, vendrán y hablarán aquí y se sentarán, antes de irse. Bien. Así, esta mañana, para los que están escuchando y retransmitiendo el programa, a priori, del día, ya no me atrevo a decir, reír, así que esta mañana, tenemos el Satsang que llame madres, porque no se llenará con mis palabras más a menudo, sino por aquellos que están aquí por el momento, que podrán expresar lo que pasó anoche y lo que ustedes experimentaron, que todos vivieron con los primeros códigos de siembra de sueños, entregados por las ballenas. Tendremos, esta tarde a las 4 de la tarde, Ava. Y terminaremos alrededor de las 18 horas con Fadame, que seguirá sembrando los códigos originales de la creación y especificará, creo, a su manera, lo que está sucediendo. Durante esta celebración, os recuerdo que este es el penúltimo día de la celebración, el último día es mañana, y por lo tanto tendrá lugar en el agua de Tarifa, con los representantes de los cetáceos que estarán allí. Les recuerdo que la información que Fadame, me dio en la primera reunión inesperada, fue que en febrero, haya o no presencia física, lo que se entregó fue el código de la ballena blanca, es decir, la primera ballena, por supuesto, que también es la última. Esta ballena blanca que estuvo presente en Australia hace poco tiempo, que fue vista por supuesto en junio de 2018 en Israel, lo que el pueblo hebreo llamaba la venida del Mesías, que de hecho es solo el anticristo por supuesto, y todo esto se está volviendo cada vez más evidente. Además, todo lo que todos ustedes han experimentado aquí y en todas partes, no solo aquí, confirma, por así decirlo, lo que está sucediendo, es decir, volver al primer aliento de la creación, que es, les recuerdo, fuera del tiempo y del espacio. Es el tiempo cero. Así, hay una instalación colectiva de tiempo cero que ha sido iniciada, iniciada y comenzada, y lograda por la celebración de los cuatro seres vivientes. Estoy esperando a que todos se instalen y, por supuesto, todos están invitados, aquí presentes, los demás por escrito, me envían lo que han experimentado, y yo lo publicaré, por supuesto, para ustedes. Así que mientras todos se acomodan y en Oa, que es el Isa, se nos unirá pronto y te dejaremos hablar, no es así. No es así. Así que, Isa, ¿dónde está? Así que, no queda nadie de repente. Bueno, para aquellos que no siguieron anoche, pase la mañana explicando la resonancia de la red de Agape en forma de tres en uno. Por supuesto, muchos hermanos y hermanas lo han hecho en diferentes continentes, a través de diferentes continentes, los resultados hablan por sí mismos. Lo expresarán ellos mismos si quieren expresarlo, y ustedes han visto que ayer, la red de resonancia Agape que habíamos hecho sin postura, sin gestos, sin técnica, simplemente por estar en la acogida sin pedir nada, sin hacer nada, sin siquiera mencionar la palabra Agape, fue suficiente para disparar lo que se disparó. Recuerda que no lo activamos, solo seguimos el escenario, el guión que ya ha sido escrito para siempre. Así es como encontramos el tiempo cero, y así es como nos reinstalamos en esas lágrimas y alegrías que permiten la fusión del ser y el no ser a través de la persona. Por lo tanto, señoras, por supuesto, se encuentra la violación de lo femenino sagrado y, sobre todo, sobre todo, más allá del sufrimiento expresado por Severine en su texto de ayer, más allá del sufrimiento de hombres y mujeres, hay perdón mutuo, no entre individuos, por supuesto, sino a nivel de los arquetipos de la primera dualidad hombre-mujer, es decir, de la primera polarización. Así es como, por supuesto, se actualiza en la carne y, como les dije anoche, en el cerebro, ya que ayer hubo cambios en los circuitos neurales, no es energía, no es vibración, es directamente a nivel celular. Se restablecen conexiones que habían desaparecido, se encuentra el significado y la experiencia del tiempo cero a nivel celular, el primer momento de la creación se desarrolla y, en ese momento, se comprende que en última instancia jamás hubo un hombre o una mujer, que todo esto pertenece a la historia y por lo tanto jamás es eterno. Fusionan lo masculino y lo femenino sagrado, completan la dinámica de la mercabá colectiva interdimensional esta vez, ya que es en realidad un mecanismo colectivo que comenzó con la celebración de los cuatro seres vivientes y, en ese momento por supuesto, bueno, son libres. A través de las lágrimas de gratitud, del sufrimiento, de la alegría, descubres que más allá de esta intensidad que no ha terminado, es el día 16, llega hasta mañana por la noche, así que el día 18 es un nuevo día. Por supuesto, ¿por qué el 18? Hay explicaciones, pero hoy es importante porque, cualesquiera que sean las explicaciones, este descubrimiento se haga en ustedes, en cada uno de ustedes, de diferentes maneras, por supuesto, pero llevará a la misma conclusión, es decir, a esta fusión en el cielo blanco, a esta ronda de madres genetistas, y a la mujer que incluye esta vez al hombre, así como al hombre, él incluye a la mujer, para descubrir la androginidad primordial que está encarnada en nuestro cerebro. Les recuerdo que el andrógino primordial, es el momento en que el sagrado femenino, y el sagrado masculino, se sacraliza mutuamente, para realizar el milagro de una sola cosa, es decir, antes de la primera polaridad, el primer aliento, y es la siembra del código de las ballenas, junto con el verbo de las madres genetistas, lo que permite esto. Así que, pero ahora estoy esperando a que hables, porque lo llamé el satsang de las madres, así que estoy esperando. Vamos, Marie Filo. Marie Filomene. Fue una noche tan fuerte que me cuesta recuperarla, primero porque ya he olvidado muchas cosas, así que puedo decirte lo que sentí y lo que me queda. Cuando Jin Luke empezó a cantar, esta canción que todos ustedes escucharon, bueno, yo la seguí, no sé por qué, la seguí, contesté lo que él decía, y el odio Marie vino a currucarse en mi corazón y allí, que decirles, ah, todo ha florecido, todo ha sido revelado, es imposible saber hasta dónde llega, eso es todo. Ahí lo tienes. Gracias Marie Filo. Vamos, no lo dudes. Una vez más, no olvides el poder de resonancia que tienes, ya que todos se reconocen en ti, a través de lo que dices y eso es lo más importante. Por lo tanto, no es una muestra de vivencia, es una muestra de resonancia que permite establecer este colectivo, ya que ahora podemos decirlo con eficacia, la celebración hace posible vivir lo que han vivido innumerables individuos, en efecto, desde mayo, pero ahora, para reunir todo esto en una misma ronda, si puedo decirlo así, en la misma danza que es la danza inicial y, de hecho, de hora en hora, toda la noche, se ha revelado a innumerables hermanos y hermanas. Ah, por supuesto, también tenemos aquí hombres que han experimentado lo que pasó anoche, así que te dejaré hablar, no tienes que ponerte un nombre si no quieres que te reconozcan, pero vamos. Le damos la palabra a un hombre en la superficie. Hermano, ¿qué puedo decir? Voy a compartir lo que tengo, lo que siento, lo que está pasando allí y lo que se vivió anoche. Creo que todos escucharon por lo que Isabelle pasó anoche. Anoche, ah no. Estamos completamente perdidos en el tiempo, en términos de puntos de referencia. Continuación. Sí, entonces yo, lo que realmente me viene a la mente es que, lo que enfrenté íntimamente, y sobre todo anoche, después de la intensidad de la noche anterior cuando canté, había muchas cosas, muchos elementos diferentes, estaban los pueblos de la tierra y todos los que estaban con nosotros, estaban las ballenas, bueno, era muy fuerte. Y anoche, oh es bastante íntimo lo que voy a compartir, realmente vi la unipolaridad de hecho, en la que la humanidad estaba inmersa, un poco, la serpiente, lo que llevamos dentro y que, finalmente, impidió la fusión en nosotros de lo masculino y lo femenino. Y en mi espacio anoche, estuve con Jin Luke y luego con nuestro hermano Siha, y realmente había un lenguaje que estaba allí, que era un poco cantado como el de ayer, pero a través de la música, y vi toda la construcción que tiene lugar dentro de nuestros cuerpos humanos, a través del nacimiento, la encarnación, y que está conectado ancestralmente con los primeros, con los primeros hombres, con lo que, y que arrastramos, de hecho. Y estamos rompiendo esa cadena. Y veo que la luz, nuestro cuerpo de eternidad, toca esa parte de la energía ancestral profunda en nosotros, que está ligada a todos los problemas sexuales que hemos experimentado, buscaremos energía desde afuera y que genera violación y todos estos problemas. Isabella hablará de ello más tarde, eso es lo que experimentó ayer. Así que estamos en el proceso de reabsorber, de hecho, estos interminables ciclos de alimentación en el exterior masculino y femenino. Por mi parte, percibo la forma sustancialmente dentro de esta carne, que es la manifestación de eso, y la luz me dice que mire, de hecho, y es mucha recalibración dentro de este templo, de este cuerpo. Y así, siento que es un momento de total intimidad en el que la parte humana para la que hay un forastero, otros humanos, otros amigos, todo esto, que por lo tanto es interdependiente, está realmente llamado a disolverse en lo que somos, porque al final, estamos todos solos. Estamos todos solos como un todo y por lo tanto, todo lo que percibimos como algo más de manera sustancial dentro de este cuerpo, incluso en nuestros hábitos, a nuestra manera, a nuestra manera, en nuestro cerebro, todo esto está calibrado, y realmente invitado a arder. Y es este último paso que siento que se está dando, y que hemos sido preparados por las ballenas, por el agua, para permitirnos tener este espacio de dulzura en nosotros, lo que nos permite entonces dar la acogida al dragón, que realmente traerá de vuelta al ave fénix, de hecho. Por lo tanto, esta es una fase realmente importante por la que estamos pasando. Ahí lo tienes. Gracias a usted. Bueno, entonces, entonces, tenemos, en un rato, el tiempo para que ella se instale. Así que yo, bueno, tenía, como les dije antes, que decírselo, ya que es algo que está escrito en mi memoria, aunque sea ilusorio, ya que saben muy bien que para muchos de ustedes, están descubriendo este mito fundador de la creación, lo están atravesando. Como sabes, siempre he estado un poco por delante de esto, porque es algo que sé por haberlo vivido mucho antes de que entendiera lo que era, todo lo que estaba pasando, quiero decir. Así que, se remonta bien, yo diría que más de 30 años ya estoy consciente de eso, pero no encontró ningún eco, no necesariamente en mí, sino que tuvo que esperar hasta que se produjera esta difusión de la buena noticia, con los códigos de siembra de las ballenas, y no solo la revelación de nuestra eternidad, o la experiencia del paraíso blanco, que cada vez más de nosotros estamos viviendo. Y la celebración permite que, es decir, al final del satsang, pueda contaros la historia de la creación. Porque yo estuve allí, por supuesto, y todo este recuerdo siempre ha estado presente en mí, aunque sé que es ilusorio. Así que no estoy apegado a ello, pero era necesario que me acompañara lo que yo llamaría el arquetipo femenino, no a nivel de arquetipos que han sido completamente modificados y transformados, por lo que sucedió en esta linealidad, pero ahora que las madres genetistas están despiertas, por supuesto, seré capaz de contarles la historia. Y luego, por supuesto, esta tarde, para cerrar esta celebración que termina mañana en el agua, Faham me entregará todos los códigos de siembra, que continué recibiendo toda la noche, ya que aparentemente el odio me escuchó. Tengo algunos recuerdos vagos de ello, pero no es grave, está escrito en mi cerebro y, por supuesto, las conexiones neuronales, esta vez a nivel biológico y anatómico del cerebro, se completaron anoche. Es decir, la alquimia de lo que se llamaba el corazón y la cabeza, la pequeña y gran corona, la fusión de los cuatro seres vivientes, está ahora activa, lo que permite a través de los testimonios de unos y otros aquí y lo que yo traigo hasta el final, o en un momento dado, solo puede resonar en ti. Tenemos prueba de ello a través de innumerables testimonios de sueños que se han vivido desde ayer y que me muestran, y además, al tenerlos escritos en mi cabeza esta noche por Fahame directamente, le permitirá a Fahame esta noche sembrar todos ellos colectivamente, ya que el canto de celebración de las ballenas comenzó mucho antes de la celebración de los cuatro seres vivientes, creo, ya no lo sé, disculpenme, pierdo la noción del tiempo por completo, pero durante una última intervención de Fahame, ella había dicho que, además. Entonces, todo esto se está realizando, se está viviendo, ya sea en sueños, en sufrimiento, en alegría, en lágrimas, en visiones, todo nos lleva a la misma danza, en el mismo círculo que es el momento inicial de la creación, por supuesto. Y como dije en el momento en que se cerró el libro, por supuesto, todavía teníamos que unirnos al alfa y al omega. Alfa y omega han unido sus fuerzas, como les dije, el tiempo está ligado al espacio por una constante llamada omega, y esta ecuación, que permite explicar el entrelazamiento cuántico y cuántico, que el tiempo y el espacio no existen en última instancia, es una realidad que se imprime a través de nuestra biología. Es decir, es el fin de la dictadura, o lo que se llama el cerebro rectil de los hábitos, el sentido de ser una identidad, hacer las cosas mecánicamente, hábitos, comportamientos, reacciones, todo esto no sólo se ha visto antes, sino que hoy propone directamente este espacio de solución. Lo vimos por ejemplo cuando hablo de técnica sin técnica, hay quien debe preguntarse por qué todavía hacemos gestos con las manos, lo visteis ayer, iniciamos la red de resonancia agape ya no entre dos individuos, sino entre tres individuos. Y lo que pasó anoche, ya no teníamos que ponernos en un triángulo, ni siquiera tenías que pensar en agape, como te dije, sino reemplazarlo por la acogida. Esta acogida, sin cuestionarnos a nosotros mismos, sin preguntarnos qué acogemos, ya que al final, sólo nos acogemos a nosotros mismos porque sólo estamos nosotros, para cada uno de nosotros, porque no hay nadie allí. Y ahí está el espacio de resolución a través de esta increíble alegría, a través de estas lágrimas increíbles, a través de este recuerdo ciertamente ilusorio de las madres genetistas, pero que hace posible despertar de nuevo cómo es en realidad la ubicación de la conciencia con estas palabras algo violentas que use para desbloquear algo de alguna manera, para decir que la conciencia es una enfermedad, pero que nunca lo aceptará. Y obviamente termina con estas lágrimas de madres genetistas, con esta alegría sin sentido que se despliega aquí y en otros lugares, desde todas partes. Porque los testimonios, como puedes imaginar, han venido de todas partes, de todos los continentes desde ayer y ya no son sólo testimonios de la resurrección como la que hemos tenido desde mayo del año pasado, o de estados que son estados permanentes de gracia que son nuestros naturales, hoy se está desarrollando con facilidad, la buena noticia se está difundiendo por todo el mundo, como habían dicho las ballenas, y ahora lo estamos viviendo. Por tanto, es una celebración perpetua, es una celebración que no es sólo una celebración de la creación, ni siquiera de la decadencia, es la celebración de la vida, lo que significa que en cada uno de nosotros, más allá de la dimensión de los hijos ardientes del sol, es decir, de Kirristi, de Cristo que se ha revelado a sí mismo, llegamos, como dijimos ayer, al padre, a la madre y al hijo, todo esto en el mismo individuo, por medio del mismo individuo. Reunimos a los tres en uno de manera colectiva. Esto es lo que prefigura y anuncia el evento colectivo. Una vez más, no hay fecha, una vez más es en este momento, es cada minuto y sólo puede ser revelado con más y más amplitud, más y más certeza, más y más lágrimas, más y más alegría, más y más perdón, en relación con todo sufrimiento, como lo expresó Severine en su texto de ayer, donde finalmente nos perdonamos al hombre, nos perdonamos a nosotros mismos a la mujer, y en ese momento, el andrógino primordial entra en acción, no sólo en el nivel de energía, de vibración, sino realmente en la carne. La ascensión tiene lugar aquí, a través de la carne, tenemos la demostración total hoy, tanto por las experiencias, de los códigos de siembra, por supuesto, muchas hermanas habían recibido estos códigos de siembra, incluyendo Severine, y muchas otras, en el testimonio de Kathy ayer, pero como los encuentros con las ballenas en ese momento, dejaron un sentimiento de vacío y desgarramiento, y todas las mujeres que recibieron estos cantos, que recibieron estos códigos, no fueron recibidas en ese momento porque era imposible. Y ahora que la iluminación es total, bueno, estos códigos son aceptados y revelados por las madres genetistas, ya que todos hemos estado en todos los roles, por supuesto. Cuando digo que Abba no creó nada, sino que acompañó la creación, en primer lugar en cada uno de nosotros, más allá de cualquier personaje histórico, ahora, como siempre he dicho, no soy nada, y es precisamente porque no soy nada que todo ha sido revelado. Es decir, la humildad, la transparencia, debe ser total, es decir, incluso independientemente de ti, las heridas, las resistencias inconscientes y todo eso, todo lo que ahora es barrido y nos permite tocar directamente la esencia, de la vida y ya no serlo, del individuo, y revelarla a los ojos del mundo, es decir, establecerla a través del paraíso blanco, esta fusión de la conciencia, la supraconciencia y la persona, y nos revela a esta belleza. Por eso yo también, usé esa palabra de belleza. No tengo mérito porque, en mí, esta reminiscencia llevaba ya mucho tiempo inscrita, y debo decir que incluso desde que era niño, pero obviamente no podía aparecer fuera hasta que yo estuviera, entre comillas, acompañado por la mujer, y eso es lo que está ocurriendo allí, con esta celebración. Así que todo esto está pasando. Devuelvo la palabra, como he dicho, a aquellos que la han experimentado en su carne, en su espíritu, en su alma y en esta reminiscencia, que no es un recuerdo activo, no es un recuerdo porque digo que todo es una ilusión, incluso los recuerdos. No significa que no llevas recuerdos, significa que cuando los encuentras, vives que no eres ninguna de esas cosas. Y vives que más allá de las madres genetistas, más allá del sufrimiento, más allá de ABBA, más allá de FAME, eres real y concretamente esta perfección total. Y ahora, la acogida, ya que ayer sustituimos esta palabra de agape por la de acogida, no me retractaré, pero todas las personas que me dicen agape es amor incondicional, les respondo, es falso. Agape, como dijo Martin Luther King en las citas, agape es mucho más que eso, es mucho más que amor incondicional, es humildad, es simplicidad, es infancia, es transparencia, es los cuatro pilares, es el camino de la inocencia, es el camino de la pureza, de la blancura. Cualesquiera que sean las sombras, cualesquiera que sean los sufrimientos que todavía, podemos llevar en fragmentos, son arrastrados por las lágrimas y la alegría, que a menudo, como habéis visto a través de todos los testimonios, este sufrimiento llega al amor y es a través de esto que el perdón, el perdón arquetípico, diría yo, se hace entre el hombre y la mujer. Y por supuesto, cada individuo lo vive y todos ustedes lo vivirán sin excepción, no en años, sino allí, en esos días que están allí, cada minuto, desde el momento en que son acogidos, es decir, desde el momento en que ya no tienen que pensar en ponerse en agape ya que están allí. Tan pronto como la técnica sin técnica que apenas tuve tiempo de revelarte en los últimos dos o tres meses se trasciende inmediatamente, y te das cuenta de que ya no necesitas nada. Si no necesitas nada o a nadie, es porque te das cuenta de que toda la creación eres tú, a través de este cuerpo. Los sueños, lo que ambos experimentaron anoche, aquí, en todas partes, son solo una confirmación total de eso. Así que, para los que no viven nada, simplemente acojan, no busquen agape, no busquen energía, ni visión, nada. Todos los hermanos y hermanas que dan testimonio, estos testimonios, como acabo de decir, no son solo una sed de tío un testimonio, sino que son realmente la eficacia por el testimonio de lo que sea, que resonará en ti ahora. Así que le daré la palabra a Isa. Isa. De hecho, es un poco difícil resumir todo porque desde hace algún tiempo todo se ha ido desplazando, todos los hitos, tengo la impresión de que toda la vida, todas las vidas están en proceso de para colisionar el uno al otro. Continúa. Desplegar para cerrar permanentemente. Así que hay mucha, mucha información entrando al mismo tiempo. Así que, trataré de ser un poco más clara, pero, de hecho, todo comenzó en la reunión, la primera vez que nos encontramos con las ballenas. Salí del barco con un nuevo sentimiento en el vientre, le dije inmediatamente a Elo, no sé, hay algo en el vientre. Y así, eso fue en diciembre, y desde entonces todo se está desplegando, desplegando desde el vientre y hasta la conciencia y desplegándose hasta, en primer lugar, pasó por un goce, un orgasmo que no era permanente, sino casi permanente, un orgasmo interior que no se proyectaba en absoluto hacia el exterior. Fueron todas las células que se desplegaron hacia la alegría, hacia las reuniones, hacia las palabras difíciles de encontrar, las que subieron hacia el corazón, y luego hubo risas, risas, luego, que subieron, porque se desplegaron, porque necesitan ser expresadas. Es como si este orgasmo necesitara inundar, inundar el mundo, despertar, ahí está. Pero también quería decir que todo lo que estoy hablando, lo que se ha vivido, no es una historia personal, es como si la historia de la humanidad, pasara de nuevo por el cuerpo para ser completamente liberada. Y luego, después de este encuentro con las ballenas, hubo también el reencuentro con el masculino, con la cogida del masculino, lo que permitió que se extendiera aún más, aún más, y hasta ayer cuando, bueno, yo hago atajos porque han pasado tantas cosas. Ayer, había algo subiendo, subiendo, sentí que necesitaba expresarme por la garganta. Y hubo una llamada, una llamada del agua, que fue, no pude objetar, ¿qué? Así que hubo la llamada del agua y no sé cómo, me encontré a la orilla del mar, y tomada por los temblores internos, los temblores internos, estaba entre el goce y el sufrimiento, era una mezcla de los dos, no era nada de eso, era, que necesitaba salir por la garganta, por los gritos, por, y lo que pasó, lo que pasó, empezó desde el vientre, subió hasta la garganta y fue, fue todo el sufrimiento de la humanidad, la separación, y todo esto pasó a través del cuerpo, porque la separación ha terminado y, sí, fue el sufrimiento de la humanidad el haber sido cortado, el haber sido separado, y todo esto está aumentando completamente en las células, en las células de todos. Las velas estanizadas. Todas las mujeres pueden despertar, pero también los hombres, porque todos hemos sido hombres, todas hemos sido mujeres, y ahora todo se está fusionando. Y ayer, hubo una gran disculpa, fue el llamado de la ballena, donde tuve que ser reprimida para no sumergirme totalmente y dejarme ir a la ballena totalmente, y fue un perdón, un perdón que nos hacemos el uno al otro, entre hombres, entre mujeres, entre, no hay víctimas, no hay verdugos, no hay nada de eso, incluso si nos hemos alejado de nosotros mismos, hemos salido a buscar a la mujer, el hombre ha ido a buscar a la mujer, la mujer ha ido a buscar al hombre, y hay muchos juegos perversos que se han montado, pero no tenemos nada que ver con ello, no tenemos absolutamente nada que ver con ello. Y todo esto está sucediendo, está sucediendo y, lo que Ava nos está diciendo, lo que Jin Luke nos ha estado diciendo desde el principio, pero él estaba solo una ola por delante de nosotros y ahora, eso es todo, lo estamos siguiendo y ahora, puedo decir, veo a Ava, siento a Ava en mí y me convertí en Ava, a medida que nos vamos convirtiendo en todos. Y nunca pensé que sería capaz de decir algo así, por cierto, pero eso es todo y, lo digo. Y aún más allá de lo que pasó ayer, porque bueno, continuará hoy y continuará en todos y en, porque todo esto está pasando con todo el mundo y no es realmente una historia individual, que y, hay también que todo se está desarrollando en el sentido que veo como cada etapa de mi vida, y creo que es para todos como ese, lo veo como pequeñas piedras que se han sembrado para que podamos encontrarnos, que y allí, y allí encuentro las piedras una a una, todos se reúnen, para ver que todo estaba planeado, todo está decidido, todo ya está vivido, para este momento, aquí, para estos días, para estos días que todos vivimos juntos, para la liberación total, para encontrar quienes somos, que, y lo que somos es este gran silencio, este gran silencio del que todo ha brotado y todo se une, rebobina hasta cero, como siempre nos ha dicho Jin Luke, para que todos podamos encontrarnos en este gran silencio, donde no queda nada, donde, donde no queda nada. Silencio. Como escribí ayer, solo puedo llorar, pero estos gritos no son, ni sufrimiento, ni alegría, son gritos de gratitud, porque si, finalmente, finalmente, la llave es aceptada, es revelada y de hecho, solo se puede decir, wow, es tan perfecta, incluso el sufrimiento es perfecto. Y además, bueno, no te voy a hacer lo de la neurociencia, pero sabemos muy bien que el éxtasis y el sufrimiento son la misma cosa. Solo la persona ve la diferencia, pero el cerebro no. Y que este es precisamente el momento en que ya no hay ninguna posibilidad de diferencia, porque está sucediendo ahora, seamos quienes seamos o lo que hayamos sido. Es esta aceptación y esta acogida, pero ya lo es sobre todo, a la vez que acoge al otro, es también acogerse a uno mismo, sean cuales sean las historias, sea cual sea el estado actual. Por supuesto, tenemos hermanos y hermanas que aún hoy viven este sufrimiento, no porque no vivan agape, son pacientes, han entendido, saben que no debemos esperar, sino simplemente acoger. Pero también es para el colectivo, lo llamo la buena nueva, lo que se ha llamado el paraíso blanco, todas estas palabras que se han utilizado, todas estas experiencias que se han vivido, y que nos han llevado, literalmente transportados al corazón del tiempo cero. Y sabes muy bien que en el tiempo cero, ya no hay un hombre, ya no hay una mujer, ya no hay el bien, ya no hay el mal, ya no hay el juego de la vida que se acepta, porque el juego de la vida, como digo, es solo un juego. Cualquiera que sea el sufrimiento, la alegría, la abundancia o la privación, podemos ver hoy que no hay diferencia. Es viviéndolo, aquí, por ejemplo, estoy hablando del nivel neurocientífico, de la falta de diferencia entre el sufrimiento y el éxtasis, a nivel de los neuromediadores. Pero aquí de nuevo tienes la demostración, de que podría haberte lo explicado antes, incluso si es aceptado, validado a nivel físico, mientras no lo hayas vivido, es inútil. Hoy, tú lo estás viviendo y hoy, por fin, podemos revelarnos sin prevaricato y sin travestismo, y hoy, por fin, también podré contarte lo que llevo, no aquí en esta vida ya que es solo Abba y todo el mundo es Abba, sino esta memoria, que no me afectó, es decir, que siendo un hombre en esta vida, no podía sufrir porque innumerables hermanas todavía hoy hablan de ello, no haber sido reconocidas o calladas, ser violentas consigo mismas, porque no había llegado el momento. Ha llegado el momento. Así que, obviamente, estáis aquí, ya que por el momento los demás me están enviando sus testimonios para que yo los publique, sois vosotros mismos los que os encontráis, como dijo Isabelle, incluso más allá de Abba, incluso más allá de María, incluso más allá de la creación. En realidad, todos hemos pasado por todo. Por eso se convierte en colectivo y todo el tiempo fue individual, y ayer también tuvimos muchos testimonios que leímos ayer mientras caminábamos, de aquellas hermanas que durante 20 años, 30 años, habían estado llevando esta buena nueva. Pero las buenas nuevas se estaban burlando, se estaban burlando de que, no por la vida que vivíamos, sea cual sea, sino por la estafa de la espiritualidad, la estafa de la energía, la estafa de la historia y la enfermedad de la conciencia. Es un acto de sanación, es la buena nueva, como he dicho, del tiempo cero, que se despliega desde cada espacio sagrado y corazón. Algunos de ellos volvieron a encontrar su verdadero nombre noche y voy a dejar a Elisa, porque no es la única, cuando volvió a encontrar su nombre, yo solo iba a hacer las sesiones de tratamiento como siempre, con el bombeo del caneo en tres pasos, y luego me llevaron. Así que te estoy diciendo por lo que he pasado. Solía ir allí como terapeuta. Allí ya ni siquiera hablaba del amor, Elisa tuvo que ser ayudada desde aquel accidente. Creo que se encarnó, la pobre, en mayo, y la conoce a través de su vida, hoy, y lo que vivió y lo que soportó toda su vida, en esa vida, creo que fue la ilustración perfecta de ese sufrimiento en la carne, lo vivió en su cuerpo, lo vivió en su alma. Y así ayer, mientras hacía sus cuidados, me di cuenta de que lo que había planeado hacer como de costumbre, del movimiento que se producía, el verbo de la ballena que salía llamándola por su nombre, que no es Elisa, obviamente se desencadenaba en ella, como por resonancia sobre todo el sufrimiento de la tierra, que ha traído e ilustrado a través de su experiencia, en esta vida. No necesito saber los detalles, lo sé, y este sufrimiento que se ha llevado desde mayo, cuando participó con nosotros en estos viajes en conciencia desnuda, y cuando hubo este terrible temor de este momento inicial, imprimió en su carne, en su cuerpo, fue testigo del sufrimiento, pero en Canadá, y tantas otras mujeres en otros lugares, ahora, estoy hablando de los que están allí, simplemente, y ayer sucedió este milagro, y ella no es la única que lo experimentó. Otras hermanas en Canadá, por ejemplo, han encontrado sus nombres. Y hay una similitud muy divertida, pero te dejaré revelar que, porque los canadienses están durmiendo allí, pero cuando se despierten y escuchen esto, van a llorar, solo pueden llorar. Así que, Elisa, vamos a oírlo. Elisa, pero no sé, en realidad no sé qué decir. Fue increíble. Ya viene, hablemos. Elisa, bueno, en realidad, donde yo estaba, y luego tú empezaste a llamarme. Y es curioso, porque era mi nombre, lo reconocí una vez, hace unos años, en Madrid, oí una voz que me llamaba y me llamaba por ese nombre, pero no lo recordaba exactamente. Sabía que había una N y una E, pero no podía reconstruir el nombre. Y tan pronto como lo dijiste, lo recordé, pero más que un recuerdo de memoria, incluso mental, era realmente mi nombre. Pero no sé a qué se debe este nombre y quién es este personaje, si es un personaje, de todos modos, me reconocí en eso. Le dije, oh, bueno, eso es todo, está volviendo a mí. Era muy familiar. Le dije, pero así me llamo yo, no Elisa. Me llamo Enoa. Y todos los que oyeron lo que pasó después de eso, que yo te envié a medianoche, que tú oíste, esa cosa que vino espontáneamente. Elisa, sí, y ese idioma que hablabas me era familiar, pero sin entenderlo. No es un entendimiento, es el verbo. Elisa, también era un idioma familiar. Por eso, cuando te preguntas qué idioma es, no es un idioma. Por lo tanto, podemos decir que es el lenguaje de las madres genetistas en el verano, pero es anterior a eso. Elisa, pero es porque tenía imágenes que me acompañaban cuando hablabas, imágenes que estaban muy, muy lejos que, ni siquiera puedo definirlas, pero me eran familiares y diría que muy viejas, muy viejas. Oh sí, es el primer aliento de la creación. Siempre os he dicho que la primera creación tuvo lugar en la Tierra, en Hawái, el primer Edén, no por nada. Elisa, pero son como flashes que ya he tenido toda mi vida aquí, pero nunca he sido capaz de definirlos. No estaba conectado, solo pequeños trozos. Elisa, sí, y yo no podía definirlos, ni siquiera transmitirlos, y allí, es como si de repente estuviera, o encontrara algo que estaba allí, pero que no fue revelado. Que no estaba despierto. Elisa, revelado. Y anoche y esta noche, usted no es el único que lo ha experimentado, le estaba hablando de Canadá, su nombre no es ningún secreto, pero me gustaría señalar que otras personas han encontrado no el mismo nombre, por supuesto, sino nombres muy similares. Tú, por ejemplo, es Enoa, olvidaste la H por cierto cuando la escribiste, porque está la H aspirada. Elisa, ¿no sabía cómo se escribe? Enoa. Elisa, pero en realidad, yo sé pronunciarlo, Enoa, sí. Sí. Y tenemos una hermana que también ha encontrado su nombre. Se sintió llamada por el lenguaje que había, que era Enoa. Enoa, Enoa, tenemos a Noan, todo esto no es casualidad. Toda la noche, te lo dije, recibí los códigos de siembra, hablé toda la noche, y ahora? Elisa, toda la noche, no has dormido mucho, así que, no he dormido nada. Es toda la tierra, es sobre toda la tierra. Elisa, yo no dormí nada, pero estaba muy bien, en realidad, yo sabía. Te ves genial. Te ves genial. Elisa, sí, 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 absolutamente, no tengo sueño ahora mismo. No tendrás sueño. Risas. Entonces, Simón. Así que, ustedes dos están hablando el uno con el otro, es muy importante. Simón. En realidad, lo que me viene a la mente aquí es, con estos nombres y todo eso, es que anoche, todos nos sentimos como si estuviéramos en Hawaii, cuando yo estaba haciendo música allí. Realmente hubo danzas como esa y tú dijiste, ah, ese es la danza del agua, las mujeres hawaianas, bailan así y, tengo la impresión de que debe estar relacionado con eso, porque tú dijiste que en Hawaii, fue el primero. El primer edén. Simón. Primer edén, eso es. Así que siento que eso es lo que se está haciendo, volvamos a conectar con eso, ¿de acuerdo? Eso es todo, eso es todo. Y yo, bueno, estoy muy conmovido, lloro porque todo eso, todo lo que me dices allí, lo llevo, lo sé, y no lo he sabido desde hoy, lo sé desde hace tanto tiempo. Como les dije, tengo el recuerdo de todo lo que he vivido, no solo en este ciclo, sino desde el primer ciclo. Siempre dije que Abba jamás creo nada, pero por supuesto que no fui hecho para vivir eso, no hace un día, no hace un año, pero lo viví cuando era niño. Y todo esto, tuve la oportunidad, a diferencia de muchas mujeres, de ser un hombre y sobre todo de tener la habilidad inherente, de no ser afectado por las emociones, ni por las mías, ni por las de los demás. Y no ser afectado, a pesar de mi intelecto, por la mente, es decir, una predisposición natural, cualquier cosa que mi mente diga, a no ser afectado en conciencia por emociones, pensamientos, míos como los de los demás. Por otra parte, cuando yo era médico, no entendía, al mismo tiempo que entendía, si se quiere, el mecanismo de las lesiones, los recuerdos, para no ser afectado por ello. Esto me ha permitido llevar este recuerdo, que ustedes han estado descubriendo durante los últimos 55 años, diremos. Pero como hombre, en este cuerpo, en esta vida, no tener el sufrimiento que todos ustedes han traído, señoras, en un grado u otro, en sus relaciones, con el hombre, con la mujer también, o como, con su hija o con su madre. Y hoy, por eso estoy conmovido, pero en el noble sentido de la palabra, por fin voy a poder contarles todo al respecto. De la misma manera que lo que salió espontáneamente ayer, es decir, el verbo de las madres genetistas, sembrado por los códigos de la creación, ya no son los códigos metatrónicos del despliegue de la vida, sino que nos hace encontrar la primera inspiración, el primer aliento, en el principio era el verbo, eso es lo que tú encuentras. Y ahora que somos muchos en la danz, no solo aquí, sino en todas partes, ayer viste todo lo que pasó, otra vez, no leí todo esta mañana, que diría que saldrá de la misma manera. Y Fahame, que hablará esta noche a las 6 pm, en la víspera de nuestro encuentro sobre las aguas de mañana, desbloqueará estos últimos elementos de la memoria, por así decirlo, pero que tienen lugar en el momento, desde el mito de la creación, el mito de la dualidad, de la polaridad, donde en verdad, la alegría y el sufrimiento se encuentran en el mismo estallido de risa, a través de las lágrimas. Esa es la buena noticia, esa es la celebración de los cuatro seres vivientes. Recordad que los cuatro seres vivientes, rodean el trono de la Jerusalén celestial, donde el Padre está, en el sentido Abba, no en el sentido de un padre con látigo, que deja su lugar a cada uno, para que cada uno pueda verse y ser visto, no tenga nada más que ocultar, no tenga nada más que guardar detrás de él, no nuestra vida íntima, personal, sino lo que refleja en nuestra carne. Y así, es la carne la que es liberada. Ya que, como les dije, los cambios en el cerebro, en la conciencia misma, en las células, esta efervescencia celular es la información del tiempo cero, esa es la buena nueva. Cristo nos había dicho durante su efímero pasaje en la tierra, que haríamos unos mucho más grandes, pero no es hacerlo en el sentido de demostración, es realmente el sentido de sacrificio, o rendición. Nos revelamos, ya no nos avergonzamos del sufrimiento, ya no nos avergonzamos de la distancia, ya no nos avergonzamos de la separación. Ya no puede haber ningún juicio de nada ni de nadie. Solo puede haber acogida y, como ya se ha dicho, no sé por quién de ustedes ayer, los que ven y huelen, tuvieron la impresión cuando hicieron agape de que un ser entraba y salía, y fue lavado por la sangre del cordero, lavó sus ropas en la sangre del cordero. Eso es lo que es el juicio final, como dicen, que es todo menos un juicio, es una restitución. Esta restitución, que es la buena nueva, es total y todos ustedes van a sentir, sin excepción, que han sentido, acompañado la historia, experimentado vibraciones, tenido visiones, tenido sufrimientos, todo esto es barrido por lo que está sucediendo ahora. Creo que querías volver a hablar. Elisa, bueno, en realidad, no, siempre me ha parecido un poco vergonzoso decirlo, no, pero la madre, la madre sustituta de, no la responsabilidad, pero no sé, el deber, me sentía más como una madre que como una esposa. Siempre he dado prioridad a la madre, pero a la madre de cualquiera. Bueno, sí, pero eso es normal, señoras. ¿No eres solo la madre de tus hijos, esta responsabilidad que te ha confinado a la culpa? Elisa, sí, exactamente. Todos la conocen. Pero hoy, es el fin de la culpa, es el fin de la responsabilidad, es la libertad. Esto no te quita nada en este papel de madre personal o madre cósmica, sino que lo magnifica, también allí, a través de todo el sufrimiento y la violencia. En otras palabras, en el tiempo que esté disponible, podrán demostrar su poder como madre, más allá de sus hijos, por supuesto, más allá de sus madres, de sus propias madres, y los liberará del peso de la culpa, porque todos ustedes la llevan, sin excepción. A pesar de la vibración, a pesar de las experiencias, a pesar de los estados, no fue posible a través de la vibración, como siempre he dicho, levantar esta culpa, que de hecho es una responsabilidad que ha sido desviada. En efecto, todas sois madres de la humanidad, pero ahora en total libertad, sin violencia, sin memoria ni experiencia, hoy. Sí, sois madres, todas vosotras, sin excepción, y eso es lo que termina y perdona. No se podía hacer individualmente, muchas hermanas lo expresaron en los testimonios, y luego bien, pero los conozco a todas, más o menos, pero siempre veo más allá de las imágenes, las formas, y así sucesivamente, siempre la misma cosa fundamental, es esta noción de responsabilidad, de culpa, por lo tanto. Porque puedes ver que incluso en tu vida, con tus hijos o tus antepasados, especialmente en las líneas femeninas, no se pudo resolver. Y hoy, como por casualidad, has notado, además, que ayer tuviste el ejemplo con tu madre, tu propia madre, yo tengo el ejemplo con mi pareja que tú conoces, que es mucho más que mi pareja, por supuesto, y es una alegría increíble ver esta responsabilidad enfermiza, realmente enfermiza. No son responsables de nada, señoras. La responsabilidad y la culpa se convierten en acogida, porque has perdonado, porque la buena nueva se difundió ayer, a un nivel que ni siquiera puedes imaginar. Los testimonios están llegando, allí, desde anoche, ustedes han visto, en vivo y allí, ahora, sin parar, desde todas partes del mundo. Muchos hermanos y hermanas han hecho agape en trío, si se me permite decirlo, o en trío, en trío, se ha hecho, diría yo, no sé cuántas copias, esta cosa. He oído hablar mucho de ello y esas son las buenas nuevas. Encuentras lo que yo llamé, y lo que el odié, yo, y tantos otros, hemos sentido, desde la mañana del día 13, pero mucho antes, unos días antes, desde que Cristina había recibido, habíamos sido acogidos a través de estos códigos y este verbo, este verbo de madres, que no es un idioma, que no tiene traducción, porque no pasa por la cabeza, porque la cabeza está completamente desviada, y allí, si, ahora, se puede dar la buena nueva al mundo, sin ruborizarse y sin evasivas. Porque su acogida, señoras, ya no necesitan tomar la más mínima responsabilidad o culpa, así es como hemos llamado a esta fuerza que ha llegado desde entonces, y además ustedes han hablado del útero, el útero como dicen en los doctores, pero el útero es ut, no, od, rus, uras, urano, marte, el hombre. Eso es lo que está en juego, eso es la conjunción de marte y urano, que no es más que el simulacro de las estrellas que, supuestamente, o los planetas que giran alrededor del sol, y que tienes un increíble poder de resonancia, habiendo atravesado, incluso sin comprenderlo, desde mayo del año pasado y, yo diría, desde toda la eternidad, los sufrimientos y todo. Hoy, estáis más allá de la comprensión, estáis más allá de la explicación de vuestra propia leyenda personal, que habéis ilustrado para muchos a través del sufrimiento, pero en cualquier caso, especialmente a través de esta noción de responsabilidad, de responsabilidad por los hijos, de responsabilidad por la familia, y de culpa, en algún lugar, que ya no tiene razón de ser, cualquiera que sea vuestra edad, cualquiera que sea la experiencia que hayáis tenido. Pueden ver que esto es precisamente lo que han experimentado, de intolerable, del sufrimiento traído por el arquetipo femenino, aquí ya no estoy hablando de María, pero estoy hablando del arquetipo femenino, sólo puede conducir a esta reconciliación. Es decir, la fusión de lo sagrado femenino y lo sagrado masculino, que había sido llamado el andrógino primordial, es decir, el duodécimo cuerpo que, hoy en día, sale por el verbo, la boca está abierta, ya no se habla en el lenguaje, se emana el verbo. Y notaron, además, ayer no entendían por qué en los códigos de siembra de ballenas, notaron, cada vez que salía ese aliento, yo tenía la impresión de ser la ballena soplando el agua, saliendo del agua, esa es la verdad. Así que es un espacio que se ha abierto, un espacio sin tiempo, o un tiempo sin espacio, si se quiere, es lo mismo, ya que el tiempo y el espacio están conectados, lo que te ofrece no la redención, sino a través de ti, la libertad por, no la responsabilidad que era lo único posible, sino hoy, a través de la acogida, es decir, el lado sagrado de la acogida, del recipiente sagrado que es la mujer, a través de su sexo que llega directamente a su corazón. Por eso las mujeres, con la ballena, experimentan este orgasmo cósmico. Como les dije, cuando tenía 33 años, vivir la pasión de Cristo, estaba sucediendo en medio de mi pecho, y en ningún otro lugar. Tú, pasas desde el útero, y sube. Eres la matriz de la vida, pero cuando digo tú, también me incluyo en ella, porque te contaré la historia, finalmente, inicial, al final del satsang, cuando habrás expresado todo lo que expresas. Elisa, tienes algo más que decir. Elisa, no sé, tengo que asimilar todo esto tranquilamente esta mañana. Simplemente, la palabra responsabilidad es reemplazada por acogida. Ustedes son seres acogedores, solo pueden ser acogedores, pero esta acogida ha sido burlada por las circunstancias de la vida, no por el karma con su hijo, su madre, su esposo, pero todos estaban jugando el juego, la escena teatral. Así que olvídate de la noción de culpa, responsabilidad. Elisa, sí, hay muchas cosas. Diría incluso, hoy en día, que olvides la palabra agape, porque agape es importante en el cerebro, te expliqué por qué, e incluso aquellos que critican a agape, no han entendido nada, no viven agape, digan lo que digan y hagan lo que digan, aunque hablen de Abaita Vedanta, incluso si han tenido muchas experiencias, no saben lo que es. Todavía no. Por supuesto, agape, como dijo Martin Luther King, no es solo amor incondicional, es encarnar aquí el don de Dios, el don de la fuente y el don de la luz. No tiene nada que ver con el amor incondicional, si tuviéramos que ponerle una palabra, ni siquiera sería amor incondicional, es vida, es en el Waden, es libertad, es el paráclito, es lo impersonal, es la conjunción de las estrellas y los ancianos, no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Por lo tanto, no es un concepto, es simplemente la verdad de la acogida, y la trascendencia de la acogida. Hoy, tendrás cada vez menos dificultad para abrir los brazos, como dijo Severine en su texto, sea lo que sea que lleves en este útero, esta matriz de vida, se expresará preferentemente a través del corazón, lo que no te impide tener una vida sexual o de otro tipo si eres viejo, pero es tan inútil. Como estaba explicando, en algunos tipos de relaciones, los genitales no son más que un punto de conexión, si se enchuza el enchufe. Y en las parejas cósmicas, porque la vivimos, no necesitamos ritos, rituales, técnicas. Al final, uno podría decir que incluso sería suficiente pensar en ello para que el orgasmo esté allí. Pero no es un orgasmo que se propaga y se dispersa, es un orgasmo que se reúne, que lo toma todo, y por lo tanto es una acogida, la acogida del verdadero hombre, del hijo del hombre, de Kirristi, en él. Así que, en efecto, puede ser trivial como una imagen, pero el sexo del hombre y el sexo de la mujer es solo un toma de corriente. Pero no podíamos saberlo y vivirlo, porque todo sucedía a ese nivel. Algunas parejas cósmicas, algunos huevos cósmicos, han estado viviendo desde el principio de su fusión, que no ocurre a nivel de los órganos. Los órganos, los enchufamos y luego sucede aquí, sucede en el corazón. Y por eso, en su momento, siempre se dijo, aunque pertenezca a la ilusión y a la historia, que las parejas cósmicas, entre comillas, sean carnales o no, no hacen ninguna diferencia, simplemente, no ven en ello la sexualidad sagrada o el tantrismo, incluso eso, me parece completamente irrelevante. Es simplemente una manera de conectar la energía, el enchufe, el enchufe, como la electricidad. ¿Qué sucede cuando se enchuza el enchufe de una lámpara? La luz se enciende. Y sucede, por supuesto, a nivel del corazón. Y no se trata solo de este huevo cósmico, de esta pareja cósmica, que es también una ilusión, en algún lugar, no en la historia, sino que para la realidad, no significa nada, sino que permite recrearse íntimamente y de manera concreta, por lo tanto, por el acto sexual, que ya no es un acto sexual, que es un acto de dar y recibir, donde la mujer acoge, donde el hombre se da a sí mismo, y en ese momento, hay alquimia del sagrado masculino y femenino. Ni siquiera la noción de sexualidad significa nada, te lo dije, no hay empuje, no hay deseo, no hay necesidad, es una celebración. Y esta celebración tiene lugar, por supuesto, fuera de los órganos, o los llamados atributos sexuales y, por supuesto, tiene repercusiones en toda la creación. Aunque parezca una locura o una exageración decir eso, es la pura verdad. Por supuesto, la gran ventaja es que, como ustedes saben, hay muy pocos representantes de esto en la tierra, porque ahora es en cada uno de nosotros donde sucede. Perdón, don, acogida, date cuenta de eso. Ese es el misterio de la gracia y de la buena nueva. Y ya no es parte del primer aliento de la creación, es parte de hoy, se revela hoy. Y esto es lo que te hace resonar y encontrarte a través de los códigos de siembra que se han añadido al verbo de las madres genetistas, lo que te hace encontrar tu sustantivo, tu filiación, tu vibración, donde ya no es una cuestión de responsabilidad y culpa, sino sólo de dar y recibir, no sólo del otro, sino de toda la creación. Así que encuentras, a través de este don a toda la creación, el llamado momento inicial, que es intemporal, es el tiempo cero, donde tomas conciencia y vives, a través de tu carne, que la evolución, la energía, los roles, todo eso, es canalización, integral. No necesitas nada más que dar la acogida. No necesitas nada más que dejar que el don sea dado. No es culpa tuya. No hay más frenos, no hay más límites, y así es la libertad de la que hablaba, tanto interna como externamente, para ser finalmente nosotros mismos, es decir, para abrir los brazos a todo ser que se nos presenta. Lo vemos incluso en las parejas que se están separando en este momento, a través de los testimonios, a través de las parejas que se están reconciliando, a través de las madres y sus hijas. Verás que todas estas relaciones se suavizarán completamente, y tu madre o hija será tu hermana antes que tu madre o hija. Tiene la misma resonancia, cualesquiera que sean los conflictos, y Dios sabe que ha habido algunos. Yo tampoco me escapé, con mi madre. Ustedes saben lo que es, quizás, tener una madre judía, Marta Villalonga, multiplicada por 10, que no impidió el amor, pero que sin embargo creó, digamos, incomodidades, para ser educada, en la relación. Y todo esto, hoy, está ya en tu rostro como, no solo como una revelación de tu historia personal, sino como un espacio de resolución y perdón, sea lo que sea que se haya experimentado. De hecho, te perdonas a ti mismo. Y como dijo Clay de ayer, el hombre da la acogida, aunque no siempre entendemos, estamos disponibles, y eso se demostró ayer cuando de repente, decidiste que tenías que ir a la orilla del agua, fuiste al agua. Y esto es magia, es magia porque la vivimos. Ya no necesitamos tiempo, espacio, concepto o cuestionamiento. Así que cada vez estamos más disponibles. Estamos cada vez más aquí, hombre y mujer, el receptáculo de lo divino, a través de nuestra humanidad, a través de los cuatro pilares. Y en ese momento, lo vives, ves lo que está sucediendo, ya sean las alegrías, las lágrimas, los sufrimientos, estamos en la acogida. Y esta acogida ya no puede presentar ninguna condición de forma, herado asunción, sino todo esto, de manera libre. Ya no es, como dijiste ayer, con responsabilidad, en el papel de víctima, verdugo, salvador, sino en el don total y la acogida total. Y esto es resuelto para tu propio cuerpo, no sólo para el sufrimiento, para la curación. Pero no es una sanación que se pueda pedir, desear o esperar, es una sanación que se desarrolla por sí misma. Sean cuáles sean las discapacidades, sean cuáles sean los límites del cuerpo, la fuerza está ahí. Y esta fuerza, es libre. Por eso es una fuerza. Contiene en sí mismo tanto el caos como la armonía, contiene en sí mismo la creación, la descreación, el sueño, todos los sueños. No es un asunto personal, es una historia colectiva, donde nada puede ser excluido, ni hombres, ni mujeres, ni minerales, ni el Ayotakodesh, además, están allí, ni la confederación intergaláctica de los mundos libres. Te lo dije ayer, el ángel en diálogos con el ángel, Uriel, dijo el hombre es mucho más grande que el cielo y la tierra. Así que, en ese momento, era necesario entenderlo, durante la guerra mundial y a través del sufrimiento, a través de las historias. Hoy no necesitamos entenderlo, como siempre he dicho durante un año y medio, vívelo y lo entenderás después. Fahame publicó los últimos códigos de siembra, y no soy el único que los ha recibido, hay hermanas que han recibido este lenguaje durante mucho tiempo, pero no fue efectivo. Causó un terrible sufrimiento, porque había una lágrima, como dijo Fahame. Además, todos los hermanos y hermanas que vinieron a su encuentro antes de diciembre, cuando se fueron, todos sintieron este orgasmo cósmico, pero luego hubo una lágrima porque desapareció. Responsabilidad, culpa, todo esto ha terminado. En el momento, si eres acogido, no necesitas vibraciones, te lo dije, no necesitas lo supramental, no necesitas forma, no necesitas mundos, no necesitas conciencia. En última instancia, no necesitamos agape, ya que somos, y la mejor posición es haber acogido, como dijo Elisa, tu nombre, haber acogido las siembras de Fahame, que te visten con tu divinidad, y permiten al hombre perdonarse a sí mismo. Porque el perdón es un don, pero mientras haya esta herida, a pesar del fin de la anomalía primaria, a pesar de la liberación de la tierra, a pesar de todo lo que sucedió el año pasado, encuentra su actualización en tu carne hoy. Incluso en tu historia personal, como dije, encontrarás que todas las relaciones, es decir, el sentido de ser responsable, por tus hijos, por tu esposo, por todo, incluso a veces a través de la huida, eh, porque también hay guerreros entre las mujeres, así que te reirás de ello, y llorarás de alegría, o de sufrimiento, pero ya no harás una diferencia. Porque precisamente, esta culpa, esta responsabilidad, ya no tiene razón de ser. De eso se trata el tiempo cero. Bueno, pensé que no debía hablar ahora mismo. ¿Quién se lleva el micrófono? Pierre, cuéntanos algo, ¿tú que eras el transportador? Hermanas, todos pensaban en ti. Risas. Oh sí, 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 Pierre, vas a ponerlo en dibujo, lo sabemos, pero ahora, antes de ponerlo en dibujo, y como tú mismo dices bien el dibujo, ponlo en palabras, con tus palabras, con tu experiencia, desde ayer. Pierre, bueno, el tipo, dibuja, para no tener que hablar, risas, olvidó sus pinceles, así que, bueno, de todos modos, para que no tengas los dibujos en directo, está un poco fuera de línea. Tengo varias, pero no puedo colorearlas, así que no puedo publicarlas en vivo, aunque pude dibujar durante algunos satsangs ayer. De todos modos, mi experiencia, comparada con la de ayer, aquí, ya, en el lugar donde estamos, está Jean-Luc, por supuesto, y hay otros tres hombres presentes. Bueno, hay uno, cuya guitarra y voz no dejan a nadie en la oscuridad sobre su nombre, está Simon. Y luego también tenemos otro compañero masculino, y hace dos segundos, se me cruzó por la mente, tiene un sonido particular, que puede haber escapado de algunas personas, pero no de nosotros en el acto. Digamos que de vez en cuando, su cuerpo viene, de una manera factual, sus manos aplauden con un golpe fuerte, y se encuentran en un ruido muy fuerte. Y yo, hace dos segundos y medio, me recordaba a los guías Zen, en los monasterios Zen, cuando los estudiantes Zen están sentados, y para evitar que se adentren demasiado en los mundos, aparte de sus cuerpos, porque debe ser en el cuerpo donde se hace la revelación, estos monjes tienen dos palos blandos, que golpean, suavemente, pero hace un sonido que golpea en ambos hombros a los aspirantes que oran, y encuentro que allí, lo hizo para mí. Tengo la impresión, Didier, porque su nombre es Didier, que cuando aplaudes, vuelve, bam, es como decir cuerpo, aquí, bam, vuelve a eso. De todos modos. Y luego, no es eso, no soy yo, es lo que he estado experimentando desde hace algún tiempo, es ser realmente el espacio de acompañamiento y enraizamiento, en relación a la mujer que vive su reintegración y todas estas convulsiones cotidianas. Y realmente tengo la impresión de que soy un espacio acogedor, en paz con lo femenino en este cuerpo masculino, que permite a las mujeres ofrecerse a sí mismas toda la legitimidad para todo tipo de personas. Que todo, que todo se vea, que todo se exprese, tanto lo que puede ser doloroso como lo que puede ser totalmente amoroso, sin más, ni vergüenza, como dijiste, ni vergüenza, ni restricción de nada. Ahí lo tienes. Por lo tanto, lo que siento es un hombre totalmente cariñoso y totalmente acogedor de todas las mujeres que necesitan encontrarse a sí mismas completamente, totalmente, enteramente, Y. Bueno, me siento así, me siento como si estuviera en este espacio de, así es, así es. Así que, tal vez un poco tonto, pero, extremadamente benévolo. Y por cierto, cuando expresas eso, quédate con el micrófono, cuando expresas eso, ayer viste que podías dibujar, porque trajiste tus hojas de papel, y te olvidaste de que. Los pinceles. No puedes colorear. Eso es lo que te hizo transparente y disponible, el hecho de que no puedes discernir los colores, ya que no puedes dejarlos, no tienes tus pinceles. Está el boceto, está el dibujo, pero ya no hay color, el color, sale a través de tus palabras, a través de tu acogida. Se escribió que no debería haber pinceles, al menos no durante ese periodo. Y así, tú mismo lo dijiste ayer, hiciste los dibujos, vemos muy bien lo que hay en tus dibujos, no hay color, llevas el color en ti, eso es lo que estás expresando ahora mismo, todos los colores. Y tu propia creación te lo demuestra. Risas, en el dibujo que hiciste del huevo cósmico, te mostré, hay el tres en uno, hay uno en el otro, y uno delante del otro que se mira y se cruza y se unifica. Pierre. Así es. Aquí ya no se trata de cruzar de uno a otro, son los sagrados masculinos y femeninos los que se casan entre sí. Usted lo encarna, sin necesidad de representación. Terminarás tus dibujos después, por supuesto, pero tenías que estar disponible, no para colorear, es decir, para ir más allá de este cuerpo humano, para encarnar al andrógino primordial, donde ya no hay más color, donde solo hay el papel blanco y el dibujo sin color. Ves, todo está escrito, no lo has decidido, todo es resonancia en la vida. Lo viviste a través del don de ti mismo acompañando a Isa al agua, y lo viviste a través de tus dibujos que no podías, entre comillas, completar, es decir, que no podías colorear. Funciona igual de bien en, lo dije, en cocinar, dibujar, crear, es la ilustración perfecta. Lo hemos visto también con Simón que, desde hace mucho tiempo, desde que lo conozco, pero ahora, a través de esta fuerza que está ahí, a través de este compartir y de este don que estamos experimentando, se hace cada vez más importante. El guión del videojuego es perfecto. Perfecto. Y se irá ajustando y perfeccionando cada vez más, para que todo sea no solo sagrado, sino para que cada minuto, cada mirada, cada respiración, cada gesto, cada acontecimiento, incluso los más dolorosos, sea un sacramento en el sentido más noble. No vean el sacramento de la iglesia, esto es de alguna manera el sacramento de nuestra eternidad, de nuestra divinidad. Tu cuerpo es la expresión de ello, de lo que haces, de tus dones. Tu don de dibujante te muestra lo mismo. Tu don musical nos permitió experimentar lo mismo ayer, cuando Simón, después de todos los temblores que experimentamos, con esta siembra del verbo de las madres genetistas por el código de las ballenas, la ballena blanca, fue efectivo de inmediato, aquí como en todas partes, gritos, lágrimas, vibraciones, pero colosal, es el cuerpo el que tiembla. Si tiemblas, es porque te reconoces, no te reconoces a ti mismo, ni a Jinlut, ni a Abba, ni a Nada, ni a la ballena blanca, te reconoces a ti mismo, vibras, y te has acogido a ti mismo, es decir, que la celebración de los cuatro seres vivientes, sea cual fuera el alivio, sea cual fuera el sufrimiento, hoy te muestra que puedes acogerte a ti mismo en su totalidad, como puedes acogerte a toda la creación. No solo a través de la absorción de esencias, como muchos ya han experimentado, no solo a través de la resonancia de Agape, sino a través de la experiencia instantánea. Y que en el momento en que descubres, que eres a la vez esta acogida y este don total, cualesquiera que sean los sufrimientos, las polaridades entre hombres y mujeres, lo revelamos juntos. Es un proceso colectivo ahora, y ocupará todos los espacios y todo el tiempo y es una reparación, de lo que de hecho es ilusorio. Así pues, la reparación, el sentido de la reparación, a través del dar y del acoger, pone fin naturalmente, sin duda, a todo lo que está de paso. Y descubres, a través de esta historia de la creación, que ahora se desarrolla en su origen aparente, que el yo nunca se ha movido, el soy eterno. La fusión del ser y el no ser y la persona se está realizando, allí, desde hace tres días, desde el 13, y se desarrollará con la mayor majestad posible, hasta las 17 de la medianoche. Y el 18 de febrero, la disponibilidad del tiempo cero, de esta información primordial, nos permitirá a todos vivir, cualquiera que sea la anterioridad vibratoria, las experiencias, las visiones, los sufrimientos, la alegría, para acogernos colectivamente esta vez. No por un acto de ágape, no por un acto de intención de la conciencia, sino por la evidencia del eterno presente, por la evidencia que está impresa en nuestra carne de este tiempo cero, donde el verbo, el famoso undécimo cuerpo, que se encuentra en el labio superior, se une al duodécimo cuerpo, el andrógino primordial, lo que fue llamado en su momento, hace dos o tres años, la co-creación consciente, el femenino sagrado o el masculino sagrado. Nos convertimos colectivamente en vida, que ya no necesita un camino, que ya no necesita una vía, que ya no necesita un camino, que ya no necesita definir la verdad. Porque cada uno de nosotros es la verdad, y el enredo cuántico del sueño colectivo, encerrado por los arcontes, ya no significa nada, y en ese momento se produce la reconciliación entre, la historia, las llamadas madres genetistas, y la violación de los arcontes. Es en el sentido etimológico y real, el gran perdón, requisito previo para un gran silencio y una gran alegría, que ustedes, señoras, expresan a través de este orgasmo cósmico, y que nosotros los hombres, en nuestra humanidad como hombres, como Pierre lo describió, les damos la acogida en su totalidad. Nos acogemos unos a otros, nos damos paz, como en la parodia de la iglesia a nivel de ceniza. Os doy mi paz, vosotros me dais mi paz, pero ¿quién estaba en paz en ese momento? Es esta paz la que experimentamos, allí, ahora mismo, en el momento, en cada momento. ¿Quién hace uso de la palabra? Pierre. Una última palabra, lo siento, antes de pasar la batuta a alguien. Solo quería decir que en la emergencia nocturna de anoche, cuando Isabelle tuvo su necesidad de precipitarse al agua, aquí estamos a un pequeño kilómetro del mar, en un terreno alto, y griega. Bueno, cuando respondí inmediatamente a su petición de asistencia y taxi, fui al coche, y en el segundo, Simón siguió su ejemplo, con su guitarra, pero inmediatamente siguió su ejemplo para estar presente. Y allí, en el coche, estaba la Santísima Trinidad de Tarifa Risas, bajando por la costa hasta el agua. Y realmente, estábamos, él y yo, en los pies, en el suelo, como un tubo que venía a tomar el suelo, en una acogida total, de lo que, allí, escapaba totalmente de nuestra masculinidad, pero era una necesidad absoluta, frente a todo lo que pasaba con Isabelle, y ambos estábamos allí, para acompañarla en todo momento, cuando salió gritando en esa pequeña playa perdida, donde nos escondimos para que corriera el agua, cuando se quitó la ropa porque era insoportable ser cualquier cosa menos áspero, bueno, en su naturaleza esencial, risas, bueno, estábamos allí, presentes, y en una serenidad interior, de una total acogida, de todo lo que podía ocurrir, allí otra vez en tres, allí estaba. Isa. Y eso es lo que permitió que todo el proceso pasara, sin la presencia de Pierre y Simón, no hubiera sido posible. No, los dos, el hombre y la mujer, deben estar juntos. No importa si es platónico, sexual, ¿a quién le importa eso? Para unir a los dos en uno, para realizar el milagro de una cosa y luego conducir al no ser, hay una necesidad de un hombre y una mujer. Lo que expresaste en tu dibujo. Pierre. Allí, necesitábamos dos, considerando el truco de atravesar, risas, necesitábamos dos. risas. Bueno, considerando el poder, sí, se necesitaron al menos dos. Pero bueno, estaba tanto el compañero místico, como el niño, y al mismo tiempo el padre. Y allí, en ese momento, cuando ustedes tres bajaron, a través de lo que sucedió, ya no eran un hombre, una mujer, un niño, un padre, una madre o un padre, eran esa unidad de vivencia, que atraviesa todos los roles y funciones. Por eso hoy, me gustaría decir, que para todos los que están acostumbrados a ello, y yo fui el primero hace un tiempo, en trabajar con energía, con historias, con estas nociones del bien y del mal, no encontrarás nada a través de ello, no te encontrarás a ti mismo. Dejen las armas, para querer saber lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bello, lo que no es bello. Mientras te quedes ahí, no puedes ser acogido. Ni siquiera estoy hablando de agape, puedes vivirlo, agape, pero no puedes aceptar el don de la vida en su totalidad. Risas. Pierre. No, no teníamos toalla. Risas. Elisa. Oh, yo lo sabía. Risas. Pierre. Pero yo tenía una tela escocesa en mi coche, una hermosa tela escocesa azul. Ah. Risas. En la que envolvía a la ballena cuando salió del agua. Risas. Agua. Risas. Ves, ese es el humor de Elisa, que siempre se ha sentido responsable de todo, que vuelve al galope, pero riéndose, tenías una toalla. Risas. Hermana. Así que lo que realmente me pareció, que vino a mí, de todo lo que pasó ayer, fue realmente, a través de este sufrimiento, este atravesar el sufrimiento y alegría, fue la acogida natural y evidente de todos, ¿por qué? Es decir, era, podíamos, ni siquiera podíamos pensar que algo estaba pasando, era, era una locura lo que. Sí, ya sabes, es fácil decir estamos el uno en el otro. Así que lo experimentamos a través de la absorción de esencias, con demonios, con los hermanos, hay algunos que están haciendo citas en este momento, de agape, pero es esta personalización de los individuos, al principio, que creían que estaban actuando, te lo dije después, no hay nadie y lo hacemos sin nadie y con tres de nosotros, que creamos la revelación del tiempo cero, a través de dar y dar la acogida a través de la espontaneidad también. Hermana, sí, a pesar de la fuerza del sufrimiento y de la alegría que era enorme, es una fuerza colosal, ustedes vieron ayer, señoras, cuando estaban sentadas allí, mientras dejaba que lo que salía de mí se expresara, que nunca había dejado que se expresara, porque no era el momento, y que ni siquiera podía reconocerlo, cuando Severine, hace dos o tres años, había hablado el mismo idioma, para mí, no significaba nada. De la misma manera que no podía reconocer la música antes de que llegara el momento, por eso me hicieron sordo y cantar mal, incluso de niño, todo el mundo se reía de mí cuando cantaba porque no oía bien. Si hubiera escuchado bien, como niño, este no era el momento, y entonces habría soportado todo el sufrimiento. No he llevado ningún sufrimiento, por supuesto, he llevado mucho sufrimiento en este cuerpo, porque este cuerpo estaba sufriendo de varias enfermedades, que ya no existen, pero nunca he sufrido en espíritu. He pasado por todo el sufrimiento del cuerpo, a niveles que nadie puede imaginar aquí, porque soy médico, no lo olvidéis, y sé que el sufrimiento que estaba experimentando, de una manera, que se llamaba enfermedad periódica, se manifestaba una o dos veces a la semana durante toda mi vida, con dolor, para significar la escala, de la peritonitis, por lo tanto dolor intolerable. Pero quien quiera que sea, jamás, 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 excepto en los momentos en que causó una fiebre alta y una especie de delirio, pero jamás, jamás, nunca, jamás, derivó de mí una pizca de lo que tuve que seguir, de hecho, este famoso videojuego, este guión, que siempre fue escrito, y que en realidad tenía, no como persona o como historia, que había sido escrita, si se me permite decirlo, en el momento inicial, que no es otra cosa que el momento final. Y lo expresas, lo vives, desde hace unos días, cada uno a su manera, pero todos cuentan la misma historia, sin excepción, que se puede resumir, como todos ustedes han expresado, como dar y acoger sin siquiera pensar en ello, porque no se puede hacer de otra manera. Cuando dije que no puedo hacer otra cosa que amar, es la verdad estricta, incluso los que, todavía hay muchos que me insultan, que me tratan con lo que quieren, les respondo pero solo puedo amarte. No puedo estar de ninguna manera en la reacción, aunque quisiera. Entonces, a veces, por supuesto, explota, pero lo que explota es una ola de amor, no es violencia o ira, porque el poder está ahí. Y el poder es lo que es, es el poder de lo masculino, el poder de lo femenino, sagrado, que trabajan juntos. De eso se trata el tiempo cero. Este es el momento en que el doble toroide, el que está en el medio del pecho, allí, que tiene un lado saliendo y otro entrando, se reúne a la hora cero. Es el momento en que vives que sea cual sea el pasado, sea cual sea el sufrimiento del momento, sea cual sea la intensidad de la alegría del momento, te lleva exactamente al mismo lugar y al mismo tiempo. Este lugar y este tiempo que no lo son, donde el tiempo se fusiona con el espacio y se aniquilan mutuamente, en cierto modo. Y les aseguro que, de la misma manera que el año pasado pedimos testimonios de resurrección, hoy, cuando expresan esta espontaneidad de su vivencia, aunque sea una vivencia grupal, pero aparentemente personal, todos resonamos unos con otros, y que sólo podemos reconocernos en los pocos testimonios recibidos ayer, que ustedes expresaron, o que yo recibí y que publiqué, pues sólo podemos reconocernos unos a otros. Así es como nos hacemos conscientes, sin esfuerzo y sin técnica, y sin agape mismo, de que somos ese soy eterno, más allá del ser y del no ser, más allá de aparecer y más allá de la persona. No hay nadie allí. Y sin embargo, somos el receptáculo, al mismo tiempo que la fuente de toda vida. Nos reconocemos, no sólo diciendo te veo, no sólo absorbiendo o fusionando las esencias, sino realmente acogiendo y dando. Y allí, en efecto, sólo se puede danzar, ya sea con lágrimas o en la exuberancia, sólo se puede danzar la evidencia de la creación. Y una vez más, ya sea a través de las alegrías, a través de las lágrimas, a través de tu cuerpo que sufre o que ya no sufre, sólo podemos dejar que este natural emane, es decir, el noveno cuerpo del que hablaba ayer, o hace dos días, este punto que se encuentra por encima del chakra del corazón, que se llamaba la radiación de lo divino, cuando estábamos trabajando en estos cuerpos en el yoga de la unidad, llega a cada minuto, estás en la radiación natural y espontánea. Es el corazón sagrado de Cristo, si necesitas una imagen, pero es también, para las mujeres, lo que más sentiste ayer, en las representaciones del arquetipo mariano, donde los rayos salen de las manos, es la postura para aquellos que siguieron el yoga de la unidad, y que lo practicaron en su momento, la llamada postura Shakti. Recuerden, inclinen la cabeza a la derecha mientras están de pie, con los pies, con las manos y los brazos desplegados en ángulo delante de su cuerpo, y donde los diez rayos salen de sus manos, señoras. Tú lo viste a través de las manos de el odie, pero estoy seguro de que si toco las manos de todas las señoras que están allí, será la misma cosa, el mismo amor que tú expresas a través de tus palmas y tus dedos. No es magnetismo, no es energía, no es vibración. Tu mano, que se extendía hacia el cielo, el yod, se ha convertido en el recipiente sagrado de la ofrenda. Tú llevas esta vida, este amor, no sólo a través del vientre ahora, sino a través de tus manos, tú eres el agente efector del sagrado corazón. Y eso, señoras, todos ustedes lo tienen en sus manos, no es magnetismo, no es electricidad, no es energía, no es vibración, es amor puro. Verán, y nosotros también, hombres, por eso les dije que todos los que hicieron terapias de energía, incluso luciferinas, así que por esencia, verán sus técnicas profundamente magnificadas por lo que está allí, el tiempo cero, y lo que sale de sus manos. Así que no vean nada retorcido en ella, Cristo dijo aménselos unos a los otros y yo les digo hoy toquénselos unos a los otros, no necesitan la intención, no necesitan querer sanar nada, tocar, tocar. Abrazarse, sí, por supuesto, pero sólo tocarse. Todos tenemos eso en nuestras manos hoy, no hay cuestión de tener un don como magnetizador, o como sanador, o cualquier otra cosa. Sus manos son el consuelo, para ustedes, por cierto. Y además, bueno, ahora no puedo entrar en una técnica todavía, pero te lo digo, estoy terminando, cuando, lo que estaba haciendo ayer, cuando hice el cuidado de Elisa, porque empezó en ese momento, como por casualidad, donde recibió su nombre, se reconoció a sí misma, pero no es la única, hay otros, va a ser muy divertido por cierto, pero donde te expliqué que este movimiento que te mostré allí, con las manos comprimiéndose en tres pasos y soltando en tres pasos, lo viste, era una danza loca, que no puedo reproducir, porque se hacía espontáneamente, con las manos. Donde las manos comenzaron a danzar alrededor del cráneo, presionando y soltando al mismo tiempo, cada vez, así, ya ves, como una ola que va y viene y lo mismo en el sentido de descompresión, es decir, ya no estaba en la estática tres veces, sino que sucedía por sí sola, no busqué nada, se hizo al ritmo de la creación, es decir, en cinco pasos, lo que llamamos los cinco movimientos de la medicina china, el eje de la rueda, el cinco es la expresión de la creación, es también la bendición, el papa en el tarot. Y que todos tenemos en nuestras manos. Si eres sensible a las energías, vibraciones o no, no cambia nada, es la mano en su aspecto sagrado, el yot. Tuvimos la onda de la vida, que ha estado subiendo desde el 2012, tuvimos la reunificación de los dos flujos de la onda de la vida, los dos pilares de la luz, les dije, cruzando los tobillos en ágape, las manos delante del pecho, allí pueden abrir las manos, su corazón está en sus manos. Pero no toques para curar, toca por tocar. Hermana, por amor, ¿qué? En el verdadero sentido de la palabra. Cristo dijo, ¿Quién me ha tocado? Ahora eres tú el que se está tocando. Y tan pronto como tocas, un hermano, una flor, un instrumento musical, la tierra, lo que sea, eres real. Porque eres espontáneo, porque no tienes intención de ayudar, cuidar, en ninguna responsabilidad, o autoridad, o cualquier etiqueta como terapeuta, magnetizador, sanador u otro. La vida está en las manos ahora. Así que no te haré los juegos de palabras, y la explicación del guión entre tus manos y ahora, y que nunca, aquí y ahora, está escrito, te lo dije, bueno, tomé el ejemplo de la letra Yod, tomando como ejemplo que tienes 5 dedos, 10 dedos con ambas manos, solíamos decir antes que teníamos una mano que transmitía, una mano que recibía, ya no necesitas estas convenciones. Hasta ahora, ustedes han tocado con sus ojos y sonrisas, en la calle, espontáneamente, pero tan pronto como usen sus manos, el amor estará y estará en sus manos. Dominique, vamos. Dominique. Si, yo decía ayer, con Isabelle, bueno, ella estaba allí y luego dijo estoy un poco adolorida, se inclinó un poco así, estaba Elodie de un lado y yo del otro, empezamos, me puse más bien hacia el sacro, Elodie, se puso de pie y luego por 10 minutos, un cuarto de hora, no dejamos de tocarla. Luego, entonces, ella, ella, danzó bajo nuestras manos, sentimos que algo se movía, y luego fue tan grande. Este toque, lo hiciste espontáneamente, lo dices allí, os vi a todos tocándoos, fue hermoso, porque ya no necesitabas discursos, palabras, convenciones, posicionamiento, ya no necesitabas estar en un rol, ni en una función. Encarnación, la emanación del amor. Eso fue ayer, pero te prometo que nunca va a parar. Tuve la experiencia ayer, y así es como funcionó con Elisa. Hermana, es una danza, todo el tiempo. Que estaba escrita en el guión, por supuesto, porque Elisa y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero yo nunca había venido antes, aquí estaba ella guiando su camino, yo guiaba el mío, ella venía de vez en cuando, y ahora yo soy el que vino. Normal, porque hizo trampa en el guión, hizo trampa, se puso en una forma de impotencia, y de desplazamiento imposible, donde se ve obligada a recibir, se ve obligada a aceptar. Hermana, pero lo hace muy bien, por cierto. Hizo su rol perfectamente. Y ahora no hay rol. Entonces, lo que estoy proponiendo ahora, es mediodía, hemos hablado durante dos horas, me tomaré un pequeño descanso y luego, espontáneamente. Risas. Está Jaqueline que nos pone en diálogos con el ángel el 18 de febrero de 1944 donde habla sobre el rol de la mano. ¿Estas sincronicidades? Risas. No, no, va muy lejos, cuando hablo del guión escrito, hay algunos ayer, no sé si lo publiqué, escuché un satsang retardado, y cuando ella piensa en algo, no sé qué, por ejemplo la rosa, uso la palabra rosa, pero dice, hermana, ya no estás en vivo, ¿verdad? No, estoy en vivo ahora mismo, pero estoy diciendo que alguien que testificó, que estaba escuchando un satsang retrasado, estaba pensando en algo, y al mismo tiempo, dije las palabras. Allí, alguien nos pone en diálogos con el ángel para el 18 de febrero de 1944, finalmente a la hora del diálogo con el ángel, iremos a buscarlo además, es la mano la que habla. Hermana. Oh, eso, eso es maravilloso. Risas. Bueno, sí, son maravillosos. Risas. Te lo dije, tengo. Hermana. Todos somos maravillosos, hasta los hombres. Risas. No podrás dejar de tocarte. Por cierto, todo el mundo está diciendo, aquí estamos, las manos se calientan, las manos arden. Así que nos tomamos un descanso y luego lo dejo ir, cierro los ojos, ciertamente, no te preocupes, y a las doce y media, décimos, tengo un poco más de una hora, pero ahora son treinta minutos después del mediodía, alrededor de las doce y media, continuamos y dejamos fluir la historia de la creación, el momento inicial, ya verás. Gracias. Vamos, te veré en media hora. Gracias a todos. Por The Jean Lucayon. Les Transformations. Transcripción del francés. Equipo árabe. Traducción al español. LMF.